¿Cuáles son las posibilidades que tiene el tackle ofensivo mexicano Isaac Alarcón? De quedarse con los dadas caucas, que lo han invitado al campo de pretemporada. Miren amigos, dicen que en la vida te dediques a lo que te dediques, lo primero que tienes que hacer es parecerlo. Bueno pues, Isaac Alarcón parece jugador de la NFL, parece tackle ofensivo de la NFL, no tenga usted duda, este angelito, jugador del TEC de Monterrey, Campos Monterrey, tiene un metro noventa y ocho de estatura y ciento cuarenta y cinco kilos. Haga sus comparaciones, el tackle izquierdo titular en los Cowboys, su mejor hombre en línea ofensiva, es Tyrone Smith, es jugador de un metro noventa y seis y ciento cuarenta y siete kilos. Le doy otro ejemplo, en Tampa Bay, el nuevo equipo de Tom Brady, están buscando un tackle izquierdo que le cubra las espaldas a Brady, y en el draft tomaron a uno de los mejores prospectos, Tristan Wirth de Iowa. Pues Tristan Wirth de Iowa tiene un metro noventa y cinco y ciento cuarenta y siete kilos, no tenga duda, Isaac Alarcón parece jugador de la NFL. Punto número dos, quitémonos de la cabeza, eso de que lo llamaron para vender boletos o para vender playeras, eso no existe, así no funciona la NFL, esos son temas del fútbol soccer. En el fútbol soccer sí contratan jugadores para vender playeras, y todos lo hemos visto y lo hemos sabido. En el Madrid firmaron a Beckham, al Chicharito y a otros más. En la NFL así no funcionan las cosas. ¿Usted cree que los Cowboys no pueden llenar su estadio? ¿O que los Cowboys no venden suficientes jerseys? Quitémonos de la cabeza esas ideas absurdas que vienen sobre todo de las comparaciones con el fútbol soccer. Ahora, vámonos al campo de juego. Como le decía, cuando Dallas elija a sus cincuenta y tres jugadores definitivos, habrá dos tackles ofensivos titulares que ya son Tyrone Smith y Lyle Collins. No tenga duda, Tyrone Smith, veterano de diez años, pieza sólida, siete veces elegido entre los mejores tackles, entre el mejor tackle izquierdo de la conferencia nacional. El problema de Tyrone Smith es que este gigante de un metro noventa y seis y ciento cuarenta y siete kilos, que el próximo año va a cobrar esta cifra, trece millones cuatrocientos cincuenta mil dólares. Su problema es que en las últimas cuatro temporadas, Tyrone Smith siempre ha perdido de dos a seis partidos por lesiones. Es un hombre frágil, ya está cansado. De hecho, lo voy a ser sincero, yo veo a Tyrone Smith que va de salida. Bueno, jugará este año próximo y no creo que juegue dos. Tyrone Smith se va a acabar y esa es una oportunidad que hay que aprovechar. El otro tackle, Lyle Collins, el derecho, es una pieza sólida. El año pasado Dallas le renovó el contrato. Lyle Collins va a cobrar cuatro millones novecientos cincuenta mil dólares esta campaña 2020. Es un jugador un poquito menos grande que Tyrone Smith. Lyle Collins tiene uno noventa y tres y ciento cuarenta y seis kilos. Y yo creo que Isaac Alarcón está proyectado para un tackle izquierdo. En la NFL no cree usted que un tackle puede jugar de los dos lados así de fácil. El izquierdo es izquierdo y es la pieza más importante. Porque un coreback cuando es derecho, yo soy coreback derecho, me paro así para lanzar, le estoy dando la espalda a mi lado izquierdo. Entonces los jugadores de línea de este lado son clave, porque si ellos fallan, me van a pegar y yo ni siquiera veo al ofensivo. El tackle izquierdo es la pieza más importante de una línea ofensiva. Y para eso están proyectando a Isaac Alarcón. Él no va a hacer derecho. Ahora, ¿con quién va a competir entonces Isaac Alarcón? Dallas reclutó en la agencia libre un tackle ofensivo suplente de Kansas City, Cameron Irving. Cameron Irving es un veterano confiable. Hubo en Florida State, en Kansas City era suplente, pero es un hombre que juega constantemente. Puede ser el plazo de ambos lados. Es un jugador emergente. No es un titular garantizado, pero donde se requiera apoyo, él puede jugar. Y yo creo que es el tercer tackle ofensivo en Dallas garantizado. Se va a quedar, no tenga dudas. Entonces Dallas, si elige cuatro tackles ofensivos, solo tiene un puesto disponible. Nada más. El coach de línea ofensiva de los Cowboys es Joe Fielding. Es un hombre veterano, experimentado, con muchos años de vuelo en la NFL. Joe Fielding hace tres años en el coach de los delfines de Miami. Y ahora es coach de línea ofensiva en los Cowboys. Joe Fielding tiene diario dos teleconferencias, videoconferencias con Isaac Alarcón. En la mañana está con todos los veteranos. Integran a Isaac Alarcón con Zach Martin, con Tyron Smith, con Lyle Collins, con Connor Williams. Joe Fielding ha integrado a Isaac como el resto de los jugadores. Y en otra vida con periferencia posterior están solo los novatos. Ahí está el mexicano y se reporta que ha hecho buenas migas con Tyler Viadas. Este muchacho que fue reclutado en el draft, que está proyectado para ser centro. Él viene de Wisconsin. Fue sexta del draft. Yo creo que Tyler Viadas va a ser el suplente de Joe Looney en la posición de centro, que ahora quedó vacante con el retiro de Travis Frederick. Como sabemos, inesperadamente Frederick se fue, ese puesto está vacante, Joe Looney lo va a llenar y Viadas va a ser el suplente. Ahí Alarcón no juega. Pero Viadas al parecer ha hecho buenas migas con el jugador mexicano. Entonces, ¿dónde está la competencia? Bueno, la competencia está con estos cuatro. Terrence Steele, tacre de Texas Tech. Un hombre bien importante al canal donde tiene mucha confianza. Y básicamente con Mitch Hyatt. Este muchacho, Mitch Hyatt, viene de los Tigres de Clemson. Le bloqueó a Dexter Lawrence. Jugó en la final colegial el año pasado. Y hace dos años fue campeón colegial. Ahí está la competencia de Isaac Alarcón. También están Brandon Knight y Wyatt Miller. Cuatro atacos ofensivos novatos jóvenes con los que Isaac Alarcón va a competir. ¿Puede? Claro que puede. El tema está su hambre de triunfo. El tema está su hambre de triunfo.